Abrir puertas en otras entidades federativas y generar nuevas oportunidades de crecimiento personal y profesional para las y los estudiantes de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se planteó durante una reunión virtual que sostuvo la rectora Yaraví Ávila González y representantes de las Fiscalías Generales de los estados de Michoacán, Querétaro y Aguascalientes. Durante el encuentro interinstitucional, la rectora dio la bienvenida a las y los funcionarios de las dependencias estatales, a quienes agradeció esta posibilidad de compartir lo que se está haciendo en la Máxima Casa de Estudios y de manera puntual lo referente a la carrera de Seguridad Pública. La rectora Yaraví Ávila destacó con las y los funcionarios de Aguascalientes y de Querétaro que generar este tipo de alianzas con diferentes instancias fortalece a la Universidad Michoacana y abre las puertas a otras oportunidades para las y los estudiantes, tras señalar que hay un compromiso de la institución de mantener la calidad de los programas educativos nicolaitas. Informo Párez 113, Luzma Cervantes.